Bueno, es una ensalada, está bien, está mal, es hasta muy buena. Hola, hola, está bubeado. Se llama una ensalada campera. Es que no podía hablar, perdona. ¿Por qué no apunta el arma, tío? Hay uno en dragón. ¿Por qué no apunta el arma, coge el...? Tira, candela. Voy, voy, tirada. ¿Por qué no puedo plantar, tío? Por el escudo de Monty. Es que es la hostia este juego, tío. Es que es la hostia, tío. No, no. No, 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 no. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo...? Plantar en la grande. Plantar en la otra. No, está en la otra pared. Igual aquí, igual aquí puede. Aquí. Porque estoy viendo... Vaya buf. Hay una cámara que rega. Vaya buf. Estoy viendo... No, la has roto, ya. Esto es un buf. Estoy viendo el ratio del mute. En plan... No, no está abajo, vale. No, no está abajo. Alas, tío. Alas es tonta, no sabe romper, no sabe romper abajo. No, no está más. Alas es de ahí. No, no está ahí. No está ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojones acaba de pasar? Bonito día. Dice, murió. ¿Qué? ¿Qué? Venga. Luego digan que los ataques no se duchan. ¿A nuestro? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué potra? ¿What? ¿Qué? ¿Qué coño? O sea, la representación más absoluta de que Ash no tiene cabeza. ¿Quién está abriendo chaquetas? Está limpio ahora. Está bogeado, ¿no? No, ya tengo uno. Ya tengo uno yo abriendo. ¿Pues si yo no te veo, hijo de puta? Los ángulos de este juego, tío, son un chiste. Es que... Ya tiene fiesta, Enrique. ¿Hola? Pero, tío, este juego, de verdad, ¿eh? Sí, sí, ya está plantada. O sea, ¿alguien me explica por qué esa pared es blindada, tío? Es que... Buena, bro. ¿Qué pasa? Reloading ammo. I got the wall. ¿Qué harás? Nada, Serpy. Castigado. So... Cuidado, ventana abierta, me está abierta, Serpy. No da igual, yo he venido aquí a hacer un support. Madre mía, este juego. Madre mía, este juego. Me han visto a mí, Sauratino. Entra a Aula, sí, va a entrar a Aula. Es la IQ rompiendo cosas en Aula. Y no se oye nada. What the fuck? Lo que se ha descargado de una página noopor, no vale más. Bueno, vamos a tomar... El punto. Ah, sí, está en HBO. Ya sabes que a mí el HBO me viene gratis con los Mewalcoins. Uy, se ha oído una piña. ¿Ha escuchado entrar a nadie saltando el escudo? ¿Qué va? Y ha roto la hatch. ¿Cuándo han entrado? No, no, ha roto la hatch de arriba, creo. No, no, no ha entrado. No he escuchado ni que se rompiera la hatch, tío. ¿Qué cojones? Mirad dónde he puesto el bandit. ¿Qué coño? ¿Qué coño? En cuadrado. Entra a garaje. 50 de vida a Villa. ¿Me metes un don? 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 800 mensajes. A mí de pequeño yo te doy una pequeña. Dime una trip no por para ver. Me encantaba el sonido. Vale, es que tío, este juego de verdad... No puedo recoger mi C4, tío. Que tengo el bridge abierto. No, no, yo estoy con el bridge desde abajo. Ah, vale, que tú estás con el bridge desde abajo. Vale, vale. Pero si no me puedo. No sé qué mate. Vale, hemos perdido garaje. ¿No soy bueno? No jodas. ¡Sata! ¡Hay uno round! ¡Hay! ¡Han entrado, David! No me jodas, tío. Si te está diciendo el termino de lo que va a ser. Vale, pero yo voy a jugar. Agradecería que no me disparaséis a través del humo. Me dejáis esa mano de vida. Agradecería que no me vieses a través del humo. Porque él me ve a través del humo y yo a él, ¿no? No tiene ningún sentido este puto juego, tío. Es que mira lo que él ve. Es que no me jodas, tío. Es que no me jodas, colega. Es que no me jodas. Sí, sí, está rusheando, que no veas. Está electrificado. El droneo me he vuelto. No, coge la valquina. Coge la valquina. Pero si le di al castle siete veces, ¿por qué me ponen lesión, tío? Joder. No sé por qué es que, tío. Es que es... Bueno, a mí el menos me aposta a Bandit, ¿sabes? ¡No, no, no! Salvados. Espectacular. ¡Qué juego, tío! ¡Qué juego! ¡Qué juego más malo, por favor! ¿Estás defusando? ¿Estás defusando? ¿Estás defusando? Ah, vale, que le veías. Creí que no le veías. ¿Hola? ¿Qué? ¿Por qué estaba acostado? En mi cámara estaba de pie. En mi cámara estaba agachado. Sí, pero en la RP se nos... Ya, en la RP se había acostado, tío. Estos bugs, macho. Tío, le doy a Thunderbird, me pequea a la ELA. Porque... Joder, vaya timing. Menos mal que me puedo curar. ¡Ah! Me mata. Puerta de garaje. ¿What? ¿Desde dónde? Eh, veo el garaje, Nico, Nico. Veo el garaje. ¿Cómo? Que no, no, es que está la ventana abierta ese. Ah, vale, vale, vale. Hay uno en garaje, chicos. Hay uno en garaje. Jajajaja. Jajajaja. Ahora no creo que moneen. Oye. 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 Tío, puto bug. Puto bug. ¡Qué juego de mierda, tío! ¡Coño! ¿Qué coño? ¡Qué puto juego de mierda, tronco! ¡Es que todo el puto día es igual! ¡Es que estoy hasta la polla, tío! ¡Es que estoy hasta la polla, colega! ¡Uf! ¡Qué rollo de mierda! ¡Badadadada! ¡Badadada!